Muy buenas a todos, aquí CruzTaz con K mayúscula en un nuevo vídeo de WWW Supercard temporada 7 en el cual vamos a mezclar dos vídeos que va a ser por un lado acabando, o no acabando sino mostrandoos como he acabado el evento Bratul Glory de Rob and Dan y el otro la previa del Giants del propio Rob and Dan. Bueno, vamos a entrar al juego y he de deciros que ha habido un poquito de fail porque, a ver, yo estaba grabando este vídeo antes, justo antes de empezar a grabar el vídeo que estoy haciendo ahora y lo estaba grabando y cuando de verdad lo estaba acabando ya, o sea, ya estaba casi despidiendo el vídeo, me di cuenta de que tenía el audio desactivado o sea, que no me estaba grabando el audio y que, claro, realmente se lo había mostrado gameplay y no mi voz, con lo cual ha sido como me tiro a 12 minutos grabando para que no me valga de nada. El CruzTi ya es fail, ¿no? Pero bueno, ahora sí lo estoy grabando, no había abierto a nada, por suerte así que, como era simplemente hablando y tal, pues puedo volver a grabarlo, ¿no? Vamos a repetir lo mismo que he repetido en el vídeo anterior. Bueno, abajo tendréis y estaréis viendo dos nuevos resets por un lado el señor de Ultimate Warrior, uy, perdón, que he entrado en el RTG todavía, ¿no? Por un lado, como digo, el señor de Ultimate Warrior de reset que me tocó en el tablero normal, tablero de elecciones de toda la vida no me hace pro, pero bueno, como es una carta buena, está dentro del top 10, pues me sirve aunque esto también lo he comentado, en el top 10 hay muchas cartas, o sea, más de la mitad de las cartas están dentro del top 10 porque han metido cartas muy igualadas a nivel de características y hay mucha diferencia entre cartas buenas y cartas malas así que, bueno, y el segundo reset que también lo estaréis viendo es el señor de Bronson Reed que ese sí que me tocó en el tablero especial, pero con muy mala suerte porque, de verdad, en el tablero especial me tocó la última carta del tablero me tuve que comer todo el tablero especial para que me tocase el reset de Bronson Reed, de verdad llevo con el tablero de elección dos resets de estos de Rashemia 37 y de verdad, he tenido que esperar mucho para que me toquen los dos el primero, que no me acuerdo quién fue, me atacó como llevando la mitad del tablero y el Bronson Reed me tocó, como digo, la última carta, o sea que muy mala suerte y también he tenido otro reset he tenido otro reset que me ha tocado hoy y que veréis en el vídeo de mañana de Supercard si queréis saber quién es, pues veros el vídeo es un vídeo así un poquito más especial en el que sale mi cara, salgo hablando pero tendréis gameplay y veréis pues un reset así que yo os invito a que lo veáis ahora ya con eso dicho, vamos a entrar ahora sí al Road to Glory a ver cómo he acabado el evento los que me siguen en Instagram ya lo vieron ayer por la noche pero sí, ya he completado el Road to Glory ya he conseguido la mejor heroica y he de decir que el modo heroico se me ha hecho un poco más sencillo que el evento normal pero que tampoco ha sido regalado o sea, desde el Mr. Perfect que en Royal Rumble sí, Mr. Perfect, hasta AJ Styles en Bemod todo de más 5 sin ningún problema como cabía de esperar, igual que el evento normal y ya con Jeff Hardy llegaron un poquito los problemas sí que es verdad que empecé de más 5 bien, sencillo pero luego ya empezó como con Carrion Cross a subir el nivel y a pesar de que jugaba de más 5 sí que los rivales eran más difíciles y ganaba por la mínima de hecho me enfrenté a algún resumen de 37+, aquí en AJ Styles y luego ya pues Robert Ruth a pesar de que también jugué de más 5 algunas y tal prácticamente tuve más 3 y al ver que ayer miércoles a falta de un día para que acabase el evento me quedaba todo Robert Ruth y toda la mejor heroica y que ya estaba hasta las narices del Road to Glory me gasté 600 créditos en títulos porque veía que Free to Play iba a ir muy justo si no me gastaba créditos veía que iba a ir muy justo que la mejora me la sacaría prácticamente a última hora de hoy jueves y dije no me la quiero jugar a lo mejor a que después de tantos días jugando no me la saque y me gasté 600 créditos que son 75 títulos y bueno ya jugué de Robert Ruth de más 6 la mejora igual de más 6 hasta que los últimos 90 puntos más o menos jugué de más 10 la mejora no sé por qué y eso no he de decir también que que es que me gasté títulos porque digo porque está hasta las narices y ya un Road to Glory de 4 días a mí se me hace cansino imaginaos lo que ha sido una semana yo sé que a muchos os gusta Road to Glory lo habéis dicho y oye está muy bien si te disfrutáis de este evento mejor que mejor cuanto más disfrutéis de los eventos yo me alegro yo no digo que Road to Glory lo odie y no quiera jugarlo me gusta pero se me hace eso no muy pesado no al principio porque eso sí que es verdad que con la mejora que ha metido esta temporada que las primeras partidas sean más cortas y luego le vayan metiendo más rondas pues sí que se me ha hecho un poquito más ameno pero me cuesta ¿no? me cuesta y que haya sido una semana y todo eso se me ha hecho muy cansino pero bueno ya está completado ya tenemos nuestra mejorita heroica quiero decir que que la cartita heroica aquí la veis se me ha colado en mi top 4 lo cual me sorprende porque es mejor que la carta Royal Rumble de evento pro es mejor esta en en single la mejor heroica tampoco trae grandes cambios y es algo que me está decepcionando últimamente o sea veis que tiene el simbolito del heroico pero que solo cambia los pinchitos que tiene ahora en la boca que tiene nuevos y algún pinchito por ahí suelto es decir que esto también me decepciona porque sí que las cartas heroicas antes como que se diferenciaban mucho más ¿no? antes me acuerdo sobre todo Samerland 2018 la carta naranja y tenía cosas de hierro ahí de que mostraba que era la carta heroica las cartas pues eso no pues prácticamente como que había bastante diferencia y ahora apenas le meten ahí un pinchito y tal que no digo que no me gusta porque he de decir que con los pinchitos queda todavía mejor en la carta pero sí que no es algo que diga se nota muchísimo la diferencia ¿no? que se nota pues no es una locura bueno así es decir que está chula y que como digo es mejor esta carta en heroica que en básica pues aquí tenemos ya el Robadán como decía y ahora vamos a hacer un poquito la previa del Giants ¿no? qué cartas hay de evento que ya lo habréis visto cuáles son sus puntos mis objetivos etc ¿no? vamos a ver las recompensas como digo lo primero de todo tenemos con 8.470.000 el señor de Edge en Bemoz es una carta que a mí personalmente no me vale ni para pro plata porque ya la tengo así que bueno espero que a vosotros os sirva luego tenemos en 16.949.000 el señor de The British Bulldog en Royal Rumble a mí me hace pro pero es pro plata con lo cual una estrella al catálogo nueva luego tenemos al señor de The Honky Talk Man con casi 30 millones y es decir que a esta carta mucha gente le hace pro me alegro por vosotros espero que al que le haga pro le sirva mucho a mí personalmente no y es porque están dropeando muchas cartas en el minuto 37 no solo en el tablero de elecciones sino con el tablero nuevo especial en los sobres han tocado muchas etc o sea que ha habido muchas pros entre este Honky Talk Man Robert Root Zertruz etc ¿no? yo he tenido mala suerte no me ha tocado ninguna pro pero bueno y luego tenemos en 76 millones el señor de Rob and Dan que como digo esta es la carta básica está mejor en heroica pero bueno y ya está no voy a ir a por la heroica a pesar de que me serviría como doble heroica y sería una carta muy fuerte pero no voy a ir porque Giants es un evento que ir a por la carta básica es muy fácil y es muy ameno pero ir a por la heroica es difícil o sea a mí Giants es probablemente mi evento favorito porque como digo es un evento que son partidas cortas no es como un Rock to Glory en las últimas rondas que son largas no es como un World que son largas y tienes que estar pendiente o un RD que también hay veces que con las flechas y tal pierde la partida y tienes que reiniciar Giants no Giants son partidas cortas muy amenas muy entretenidas y que encima el evento se hace corto o sea aquí en España empieza jueves por la noche y al sábado por la mañana o a la hora de comerlo completas con lo cual es un evento que se hace corto pero pero la mejor heroica es difícil o sea yo me acuerdo solo en Giants me he sacado una vez la mejor heroica que fue con Roman Reigns en Summerland 2020 el año pasado si queréis ver el vídeo lo tenéis en mi canal y recuerdo que de verdad hasta prácticamente última hora no me saqué la mejor heroica y eso que me gasté créditos en jugar partidas es un evento que ojo es la mejor heroica son si Roma da esos 76 millones la mejor heroica serán como 170 a lo mejor o sea una auténtica locura entonces bueno no voy a ir a por la mejor heroica tampoco sé cuáles son las cartas heroicas por si alguna me serviría en pro si me sirve en pro probablemente sí que vaya por la resumen de 37 pero pero bueno ya veremos porque no sé quiénes son las cartas y bueno vamos a ver mi mazo ya sabéis que le metí algunas cartitas que me sirvieron y con la llegada de Robandan y tal pues bueno tengo un mazo Rasmia 37 plus buen mazo aquí lo estáis viendo la mayoría de cartas tienen fuerza de una Royal Rumble Pro no la mayoría no todas tienen fuerza de una Royal Rumble Pro pero bueno hay cartas como pues eso como The Rock como Robandan como Diamond Priest que son bastante más fuertes que el resto y bueno ya veis un mazo bastante bueno espero que con esto me sirva para también acabar el evento rápido porque en el Rock to Glory me acuerdo de porque me ha costado tanto también es porque mi mazo a pesar de que era un mazo Rasmia 37 plus no era un plus plus entonces espero que con eso no tenga problemas y nada ya para finalizar el vídeo os voy a enseñar cómo voy en la búsqueda esta de las moneditas decir que el miércoles salvaje ya lo he reclamado porque en el vídeo de mañana también lo vais a ver reclamado junto a recuérdate de Timbateron y demás o sea que veros el vídeo mañana porque vais a tener de todo un poco y esta es la búsqueda que os decía la de caza del tesoro que nos va a dar una monedita de oro para ir a conseguir una carta de Mick Foley bueno vemos que todavía me quedan las tiras fusiones de Rasmia 36 pero ya estoy en la fusión Royal Rumble o sea que ya en nada tiro mi primera fusión Rasmia 36 me queda jugar cartas con el campeonato universal aunque es decir que también es bastante fácil de hecho las 41 partidas que tengo ganadas fueron ayer en el Road to Lore y en el modo salvaje y me queda también reiniciar el tablero de cartas exclusivo que he reiniciado porque como digo estoy teniendo muy mala suerte y las dos veces que he reiniciado he sido prácticamente o al final o cuando ya llevaba bastantes elecciones y nada más por mi parte es decir que tampoco creo que el vídeo sea más largo porque como ya lo he repetido se me está diciendo un poquito más cansino pero bueno espero que lo hayáis disfrutado que os hayáis entretenido y como os digo dadle una oportunidad al vídeo de mañana porque como digo va a tener gameplay va a tener cosas así chulas y sobre todo es un vídeo muy especial para mí con respecto a Supercard espero que como digo que le deis una oportunidad y que lo disfrutéis y nada pues nos vemos en ese vídeo de mañana adiós y y Gracias.